Me quiere, me quiere, me quiere. Yo también quiero a la iglesia. Lleva este primero de marzo tres flores al altar de tu parroquia. Únete a esta campaña. La primera, por nuestros niños. La segunda, por nuestros sacerdotes. Y la tercera, por la unión de nuestra iglesia. Te invita Teleamiga Internacional. Yo soy iglesia, ¿y tú? Te invita Teleamiga Internacional.